Fui al restaurante de la burra coja Tengo mucha hambre, algo se me antoja Un bistec con papas en salsa roja ¿Cómo pides ese bistec? Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Luego me encontré con la vaca Lola Algo de comer y una Coca-Cola ¿Quieres un bistec con salsa roja? ¿Cómo pides ese bistec? Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Me da un bistec, me da un bistec Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez Me da un bistec, me da un bistec Tómelo usted, tómelo usted Me da un bistec, me da un bistec Pues que ha metido ya entero de una vez